Hola a todos, muy bienvenidos. Alcanzamos ya casi el final de la semana, pero antes les contamos las noticias más destacadas de hoy jueves 9 de mayo de 2024. Comenzamos. Los vecinos del pueblo de Mogán están de enhorabuena. El actual consultorio médico va a ser trasladado a unas nuevas y más amplias instalaciones gracias a que el Ayuntamiento de Mogán cede al Gobierno de Canarias un nuevo edificio. El Ayuntamiento de Mogán ha iniciado los trámites para ceder por mutuación de manial al Gobierno de Canarias un inmueble de 378 metros cuadrados cuyo destino será el de un consultorio médico. Se trata del edificio de dos plantas que hasta 2021 albergó las oficinas del Departamento de Cultura y la sede de las Escuelas Artísticas de Mogán en el casco histórico. Corresponde al inmueble que se encuentra en la avenida de la Constitución, anexo a la única sucursal bancaria del pueblo y a tan solo 60 metros de distancia del consultorio actual, el cual cuenta con más de 60 años de antigüedad y una superficie aproximada de 120 metros cuadrados y suficiente para el crecimiento poblacional que ha experimentado la zona. Además, se ubica en una calle con pendiente pronunciada. La concejala de Patrimonio Cultural, Consuelo Díaz, señala que el consistorio se encuentra en los trámites previos. Además, explicó que el Ejecutivo Regional dispone de financiación para ejecutar la rehabilitación de las instalaciones y su equipamiento. En el día de hoy se ha hecho la publicación para la cesión de este inmueble que está aquí a la espalda, que antiguamente estaba destinado a la Consejería de Cultura, así como a las escuelas artísticas del municipio. La intención del Ayuntamiento es cerrar el Servicio de Canario de Salud, quien ya ha venido en varias ocasiones a valorar el espacio y lo consideran apto para el desarrollo de la función de centro de consultorio médico del pueblo. Y bueno, estamos en los trámites previos, trámites previos como es la segregación de este edificio, concretamente del resto, que es el edificio de aparcamiento que tenemos al lado, así como de las viviendas de VPO que se encuentran en la parte trasera. Porque todo ello forma parte de una misma parcela y tenemos que hacer esa segregación previa, es decir, tenemos que depurar inicialmente, previamente, jurídicamente el inmueble para poderlo ceder al Servicio de Canario de Salud, porque tenemos que ceder únicamente ese inmueble, de lo contrario tendríamos que ceder toda la parcela entera, que no es el objetivo. Actualmente contamos con una financiación también del Servicio de Canario de Salud para el equipamiento y rehabilitación de las instalaciones para poner en funcionamiento lo que sería el futuro centro de salud del pueblo. Tenemos que tener en cuenta que actualmente nosotros contamos con un centro de salud que tiene más de 60 años y que tiene aproximadamente una superficie de unos 120 metros cuadrados, pero que las condiciones son las que son. Y bueno, como he dicho, el objetivo de todo esto es que esto vaya al próximo pleno para poderlo ya hacer esa sesión, ejecutar esa sesión formalmente y que ya el Servicio de Canario de Salud empiece a trabajar en el edificio y rehabilitarlo para el buen funcionamiento y ponerlo a funcionar lo antes posible. Manuel García Márquez, nuevo capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil de Vecindarios, se ha presentado formalmente ante la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, esta semana, quien le recibía en la alcaldía. El pasado 30 de abril García Márquez tomó posesión de su cargo que abarca la supervisión de las operaciones de la Guardia Civil en los municipios de Ingenio, Agüímez, Santa Lucia de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Ahora gira visita institucional a estas demarcaciones con el fin de conocer personalmente a las máximas autoridades de cada una. En el caso de Mogán, en el encuentro también han participado el jefe de la Policía Local del municipio, Jorge Alemán, y el teniente del puesto principal de la Guardia Civil de Puerto Rico, Rubén Arroyo, suponiendo una gran oportunidad para mantener el estrecho lazo de colaboración existente entre la Benemérita y el cuerpo de la Policía Local de Mogán para velar por la seguridad de la ciudadanía del municipio. Y esta semana también arrancaban las primeras jornadas de educación vial en los centros de los municipios de Mogán. Tal y como se diera a conocer en el Consejo Escolar 2023-2024, celebrado el pasado mes de abril, en este mes de mayo Daria comienzó el nuevo proyecto de seguridad vial que llevaría a las aulas la educación vial al alumnado de segundo, cuarto y sexto de primaria de nuestro municipio. Un objetivo que se perseguía desde el comienzo del curso desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán y que contará con la colaboración del cuerpo de la Policía Local del municipio. Los primeros alumnos en participar de estas sesiones teóricas y prácticas han sido los estudiantes del Colegio Playa de Arguineguín, quienes en la mañana del pasado lunes, 6 de mayo, recibieron por parte de los agentes locales una clase teórica sobre el correcto comportamiento y la normativa de los conductores y peatones, así como la señalética a tener en cuenta y que más tarde pudieron poner en práctica en un circuito instalado en el patio del centro. Estas jornadas continuarán en el resto de colegios del municipio que deseen participar en los próximos meses. En la actividad también estuvo presente la Concejal de Educación del Ayuntamiento de Mogán, Emily Quintana. Como podemos ver nos encontramos en el Colegio Playa de Arguineguín, es la última sesión de estas que tienen dentro del proyecto que sería la práctica en la que los niños y niñas traen sus patinetas y bicis de casa y pasan a hacer el circuito en el patio del cole, tras previamente las cuatro sesiones que han tenido de teoría en las que el compañero Raúl pues les ha enseñado un poquito el significado de cada señal, cómo se debe proceder a la hora de estar en la calle, de ver un paso peatón, un semáforo, incluso una señal de stock, un sedal paso, etc. Una vez terminada esta sesión práctica en el día de hoy pues le entregaremos un carne infantil con una placa de policía y un diploma, los cuales certifican que han realizado y han completado con éxito el circuito en el patio del cole. Lo que pretendemos con esto es que los niños y las niñas cuando estén en la calle y según vayan creciendo pues conozcan de manera real este tipo de señales y cómo se debe actuar y cómo se debe proceder ante un paso de peatón, una señal de stock, ya sea como peatón o como conductor y conductora, además de lo típico de no coger el móvil mientras se conduce, cuando vamos con papá y mamá en el coche, que debemos estar pendientes a la carretera, a las señales, etc. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo para el día de hoy. Como saben, el calor va a seguir siendo la tónica principal, eso no cambia y aunque las islas occidentales van a tener la suerte de que continuarán con ese mar de nubes que podrán hacer que se sofoque algo la temperatura. Comenzamos por el archipiélago canario de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las nubes, como decía, ocupan el principal protagonismo y sobre todo en La Palma y El Hierro, donde hay que tener especial cuidado con esos vientos, sobre todo en la vertiente norte y centro de cada isla, porque continuarán soplando con fuerza. También hay que tener en cuenta algunos que otros fenómenos costeros en la zona de La Gomera y en el sur de Tenerife. De resto, en las islas continuará con la misma tónica que estos pasados días. En la provincia de Las Palmas también el viento ocupará un importante protagonismo, sobre todo en la cumbre de Gran Canaria, donde en la primera mitad del día de mañana podrá soplar con fuerza los vientos en las vertientes norte y oeste de la isla. En Fuerteventura y Lanzarote continúa la normalidad con días prácticamente veraniegos y estabilidad de las temperaturas. En cuanto a la isla de Gran Canaria, pues las nubes también van a cobrar aquí un papel importante, sobre todo en esta parte de la isla. Lo que viene siendo ya el sureste de la isla por fin contará con cielos completamente despejados y también bajarán considerablemente las temperaturas en relación a los días anteriores, donde se situaban entre los 30 y 32 grados. La sensación térmica también la vamos a notar más leve. También los fenómenos costeros tendrán mucho que ver en la isla de Gran Canaria, sobre todo por la zona suroeste de la isla. Mucho cuidado. Y en nuestro municipio de Mogán continúa pues la misma tónica a la que estamos acostumbrados. Más calor, cierto es que también han subido un poco las temperaturas en cuanto a la mínima. Tenemos 20 de mínima frente a los 17 y 18 de esta semana y una máxima de 30. Seguiremos notando el calor, pero el sofoco tiende a disminuir. De resto, no hay mayor novedad que destacar en el municipio. Llegamos al final de nuestros informativos de hoy, pero seguimos pendientes a la actualidad que les contaremos mañana a la misma hora aquí en Radio Televisión Mogán. Gracias por estar ahí y en la medida de lo posible sean muy felices. Hasta mañana.